¡Aaah! ¡Me dejaste de rir! ¡Me dejaste de rir! Es que se ve, se ve todo el marrón que sale así, güey. ¡Es que se ve el marrón, güey! Güey, no, no es grave. Me voy a sentir mal. Güey, si se ve, se ve hace cuenta una morra así, güey. Y la va abajo, así con la copita. ¿La primera? ¿Cómo era? ¡La primera! ¡Mira, me quiero! Y la otra morra, güey, está así, güey. Y se le sale el marrón así. Entonces está todo grotesco, así de... ¿Quién se tatúa eso, güey? ¡No mames! Ni el vato de... ¡Ni siquiera! ¡Perrea menos! Es que no, madre, ni siquiera perrea menos, güey. ¡Perrea menos! ¡Perrea menos! ¡Perrea menos! ¡Perrea menos! ¡Perrea, por favor! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¿Por qué grita? Es bueno que grite, güey. Es más divertido, güey. ¡No! ¡No mames! O sea, Chuck Norris es la... ¿Qué fue primero? ¿El güero o Chuck Norris? ¡Chuck Norris, güey! Es de obvia, güey. Güey, ¿está bien que Chuck Norris? ¡Aguanta! Chuck Norris es tan vergas, güey. Que cuando se pela... ¡No me grabes! Que cuando se pela con alguien... El otro vato así toma más y... Y pues acá Chuck Norris, güey. El vato es tan vergas... Que pierde...